Mi nombre es Chojali Parechichica y estudio en la tan prestigiosa Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo. Evidentemente no estoy aquí para verbalizar literales bonitos, sino para hacer una voz de protesta ante la injusticia y la desigualdad que hay en la sociedad peruana. En la coyuntura de la pandemia se pusieron a evidencia diferentes esferas que se creían olvidadas, reflejándose así, por ejemplo, en la salud, que la persona que tenía más sustento económico podía salvar a su ser querido. En la educación, que los niños, adolescentes, jóvenes, que no contaban con los recursos necesarios para llevar las clases virtuales, lo dejaron. Asimismo, en la coyuntura de las elecciones presidenciales actualmente se pusieron a evidencia la discriminación, el racismo. Por ejemplo, para referirse a las personas de la zona andina, usaban términos como cholos, indios, serranos. Con referencia a la igualdad de género, la mujer ha sido la más afectada, ya que la sociedad le ha condenado, diciéndole que debe de quedarse en la casa, atender a los hijos, cocinar, lavar y atender al marido. Lamentablemente, esto es la realidad peruana, aquella que está por celebrar el Bicentenario. Si queremos erradicar estos aspectos que están vigentes en la sociedad peruana, tenemos que poner un pare. Tenemos que participar activamente en los diversos proyectos y programas que proponen las municipalidades y el gobierno. De la misma manera, podemos contribuir en el hogar, condenando este tipo de actos, diciendo a mamá o a papá, está bien o está mal. Si queremos lograr un Perú que refleje sus 200 años de independencia, el cambio depende de ti, de mí y de todos nosotros. ¡Que viva el Perú!